Vámonos a las acciones en el duelo entre los Raiders y los Titans, así arrancaba el partido desde Nashville y los Titanes a lanzar pantalla, ¡eh, épale! ¿Dónde le quedaba la pelota a Derrick Henry? Que aceleraba y jugaba grande para los Titans, así iniciaba el partido para el ataque de los de Tennessee, que de ambos equipos arrancaban con marca de 0 y 2 a lanzar, pase completo, cruzando medio campo y ahí estaba Austin Hooper, cruzando el medio campo y convirtiendo la tercera oportunidad para que la ofensiva siguiera, luego a correr por el lado derecho y ahí estaba Derrick Henry girando y maltratando la defensiva, Derrick Henry que iba a tener 85 yardas en el partido, 20 acarreos, iba a ser clave en el partido, luego con formación y aprovechando el hueco y otra vez perforando la defensiva y ahí estaba Derrick Henry, el tractorcito, el ex corredor de Alabama, pero después al aire y ahí estaba apareciendo el ataque por el juego aéreo y conectaba con Robert Woods, una de las adquisiciones para la campaña por parte de Tennessee, supliendo la salida por parte de AJ y acá estaban con el engaño, pase flotadito completo, touchdown, anotación con Jeff Swain de 2 yardas y así estaban ganando el partido, 7 por 0 los Titans y el juego que empezaba a agarrar ritmo, turno para Derrick Henry, la ofensiva de los Raiders, el pase profundo completo, ahí estaba la recepción y Cullen se quedaba con el envío, después a correr y por donde, por donde, finalmente Jacobs por tierra, que iba a tener 66 yardas en la vía terrestre, les decía muévanme las cadenas, ya estaban dentro de la yarda 10, segunda oportunidad de 8 y aparecía en el slot justamente, el hombre peligroso Derrick Carr buscaba hasta el otro lado, el pase era completo con Darren Waller, que se iba a quedar corto para tirar las cadenas, era situación de 2 yardas por avanzar, 3 para anotar, Carr, el envío a las diagonales, era incompleto, se le escapaba la oportunidad a Davante Adams y la defensiva, ahí estaba y con Waller, el ataque de los Raiders no lo lograba, que están sin llegar a playoffs cuando inician con récord de 0 y 2, pero el gol de campo lo hacían efectivo y el turno para los titanes que decían vámonos al aire con Derrick Henry y conseguían llegar a la 40, tratando de imponer condiciones cuando agonizaba el primer episodio del partido, ahí estaban precisamente cerca del medio terreno, engaño, se plantaba Ryan Tannehill, pase profundo, estaba solo y aceleraba dentro de la zona roja y ponía una larga ganancia Robert Woods y finalmente detenido en la yarda 15, cuando estaban ahí a lanzar, pase completo, sí señor, y finalmente que decían los oficiales, tacleado en la 1 con Burks, pero estaban tocando la puerta, sí señor, ahí estaban los titanes a correr por el centro y Henry adentro, touchdown, los titanes ampliaban la ventaja, teniendo una buena exhibición, sin embargo era muy temprano en el partido y ahí estaba al aire, el pase completo, sí señor, ahí estaba la recepción por parte de Foster Moreau, en el medio campo estaban los Raiders, apretando un poco la formación con Darren Waller, sin embargo con cuatro hombres abiertos, Derrick Carr tenía mucho tiempo, le habían cargado con cuatro, el pase era completo, qué clase de recepción, y la convertía, estaban en la 30, ya rango de gol de campo, pero querían más, con la resbalada por el lado derecho y resbalaba la pase, le regresaban a Derrick Carr y preparaba el envío, el pase era completo con Davante Adams, estaban dentro de la 15 para otra primera oportunidad, desde la 12, entregaba y ahí estaba, Jacobs rompiendo el contacto, primer gol, tiran las cadenas, estaban tocando la puerta a los Raiders, justamente ahí, en formación shotgun, estaban los Raiders con Derrick Carr a lanzar el pase a las diagonales, completo touchdown, Davante Adams se quedaba con el Ovoide, y ponía el partido 14 a 10, Carlson hacía bueno el extra, después del envío de 5 yardas, la respuesta de Tannehill, el pase era completo, después de un rápido envío, ahí, moviendo las cadenas, y a correr, a tratar de seguir estableciendo la carrera, sin embargo, con el giro, ahí estaban, dándole rotación con Hiller, y con quien se pudiera, luego, engaño, aguantando, el pase de Tannehill era completo, y otra vez estaba Robert Woods, iba a tener 4 recepciones, 85 yardas en el partido, a correr, por el lado izquierdo Henry, resbalando contacto, seguía todavía de pie, cerca, de meterse a las diagonales, en la carro de 24 yardas, tocaban la puerta, primer gol, parecía que vendrían más puntos, y la hacía Ryan Tannehill, sí señor, ahí estaba, Corvac Sneak, y ampliaban la ventaja, era una fiesta la que se estaba viviendo en Nashville, con el mero country, el rock and roll, y todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero, genial, la oportunidad para despejar el ovoide Raiders, todavía con 30 segundos, y contando, querían algo más antes de irse por las naranjas, y venía el regreso por parte de los Titans, cerca de medio campo, Woods estaba dejando el ovoide en territorio, enemigo, con 21 segundos, todavía dos tiempos fuera, así que había oportunidad para acercar el ovoide, Tannehill preparaba el brazo, el pase al centro, era completo, sí señor, ahí estaba la recepción, y Westbrook y Keeney dejaba el balón, servido para que viniera este intento de gol de campo, 48 yardas, y lo hacía bueno, ampliaban la ventaja, 24 a 10, de nueva cuenta ventaja de dos touchdowns, pero venía la segunda mitad y la respuesta por parte de Las Vegas, ponía nombre en movimiento de Ricard desde el centro, y ahí les decía, pues vamos a lanzar Rolando, y a correr se ha dicho, sí señor, movía el ovoide por la vía terrestre, que iba a sumarle ahí, Derek Carr por tierra, precisamente 17 yardas en el juego, pero el efectivo para correr a Jacobs, iba a promediar 5.1 yardas por acarreo en el encuentro, estaban justo en la 50 a medio campo, formación y con gemelos del lado derecho, otra resbalada, y ahí estaba Bolden con el acarreo, abandonaba el terreno de juego, conseguía 12 en la jugada, y la ofensiva de los Raiders caminaba paso a paso, iban tranquilos, con mucho tiempo todavía en el partido, con tres receptores del lado derecho, buscando la jugada de trucos, sí señor, otra vez a lanzar el balón hacia el lado izquierdo, y acelerando Jacobs, aunque bien en la asignación, se mantenían los titanes, cuarta y uno, se la rifaban los Raiders al aire, el paso era completo, sí, y ahí estaba Collins quedándose el ovoide, y había dicho Hollins o Collins, no importa, era Collins con H, y acá el envío era incompleto, era tercera y nueve, y tenían que conformarse con el intento de Carlson, de 32 yardas, y lo hacían bueno, pero habían dejado ir a una oportunidad importante, en una situación comprometida, era tercera y nueve para Tannehill, los Titans a lanzar, pase cortito, y finalmente, aceleraba para conseguir la primera oportunidad y mucho más, muy buen trabajo por parte de Hilliard, conseguía 30 yardas en la jugada, y los Titans seguían en el ataque, Henry, le seguía bajando tiempo al reloj, prácticamente liquidando el tercer cuarto cuando llegaban a medio campo, y ahí estaban iniciando el último episodio, con una tercera y uno, para meterse a la cuarenta, por tierra, nada, detenían a Derrick Henry, toda la defensiva y el estadio sabía que iban a ir por él, con la jugada por el centro, cuarto down, iban por ella, no se guardaba nada, le pegaban, sin embargo, el paso era incompleto, cerca de quedárselo, uff, lo que había dejado ir, el balón lo tenía en las manos, y Tannehill no lo podía creer, así que los Raiders venían con Derrick Hart, le cargaban con cuatro, era suficiente para meterlo en aprietos, ahí estaba Moreau, moviendo las cadenas, estaban ya en territorio de los Titanes, en la cuarenta y cuatro llegaban, primera oportunidad abriendo la ofensiva, sin embargo, desde el centro, el play action y el pase era completo, fuerte contacto, pero aguantaba el castigo de Darren Waller, para mover las cadenas, estaban en tercera oportunidad y tres, a lanzar pase completo, no, interceptado, se le había escapado el balón al receptor, y ahí estaba Byron, y la defensiva robando el balón, en un golpe de suerte importante para los de Tennessee, Tannehill a lanzarle, llegaba la presión, era paciente, el pase era completo, milagrosamente, y abajo, y cómo se quedaba, qué partido estaba teniendo Westbrook y Keeney, para el conjunto de los Titanes, pero venía con tercera y diez trips del lado derecho, esperaba, le habían cargado con cuatro hombres, el pase era completo, y se quedaba corto, no llegaba el primer y diez, y le había faltado ambición, precisamente al ala cerrada, así que Derek Carr tomaba de nuevo la pelota, seis minutos por jugar, pase profundo por el lado izquierdo, completo, y ahí estaba Hollins, aceleraba y los mareaba, y les decía adiós, abandonaba el terreno de juego, qué jugada, y esto los ponía en la zona roja, estaban ahí, aunque había pañuelo en el terreno, iban a tener gran posición de terreno, esperaba Derek Carr, el pase completo, otro primer down, y la ofensiva estaba ahí, con tres receptores del lado izquierdo, flotado el envío, el pase profundo para Hollins, era incompleto, pero había pañuelo, no, era cuarto y tres, así que conformarse con el gol de campo, se ponía la cosa, 24 a 16, lo hacía Carlson, y estaban a una posesión anotadora, le caían encima, a Tannehill, balón suelto, que recuperaban los Titans, y decía Tannehill, ayúdenme, aunque se echen una porra, y los Raiders recuperaban el balón, tres minutos por jugar, Derek Carr, sin tiempos fuera, tenía tiempo, el pase era completo, justo por el centro, y ahí estaba apareciendo Jacobs, hasta la 32, luego era cuarta y 15, situación complicada, Derek Carr preparaba el brazo, el pase profundo, tenía al hombre, qué clase de recepción de Hollins, wow, adentro de la 25, espectacular, en una cuarta y 15, lo que acababa de hacer, antes de la pausa de los dos minutos, finalmente ahí estaba Derek Carr, pase corto, completo, otra vez con Hollins, iba a tener, un juegazo, ocho recepciones, tiene 158 yardas, y esperaba, todavía Derek Carr, a correr, y tenía que ir hacia afuera, conseguía la marca, del primer down, y le quedaba, casi los dos minutos, sin embargo, otra vez, enfrentaban cuarta y gol, 1 a 18 por jugar, con tres receptores del lado izquierdo, en escopeta, Derek Carr, flotaba el envío, el pase a las diagonales, era completo, con quien más, ahí estaba McCullins, sí señor, touchdown, y tenían que ir por la conversión, de dos puntos, para empatar el partido, gran regreso de los Raiders, y ahí estaban, desde la yarda 2, con cuatro hombres abiertos, Derek Carr, le iban a cargar, otra vez con cuatro, tenía tiempo, el pase desviado, e incompleto, y se acababa la oportunidad, para llevarse el balón, tenían que ir con la patada corta, y así la colocaba Carlson, a recuperar la patada corta, el balón estaba en movimiento, y finalmente recuperado, por los Titans, con esto, iban a liquidar el partido, uff, que juego. ¡Suscríbete al canal!